Pero si lo dices tus amigas que te dicen Ay, eres bien puta No soy puta pendeja, soy sociable Y no soy puta, estoy dispuesta Y aquí se me pasaron a tocar todas ¿Ves, Julián? ¿Ves, te dije? Pues bueno Lo mismo con la gente pasiva A ver, vamos a ver si es cierto Alcenme las manos, mis compañeros del alma Que son pasivos, por favor, alcen la mano ¿Ven? ¿Ven? Yo no entiendo cuál es la... Me encantaron las que me las re igual Una puta y la otra igual Oigan, las cosas así Hostia, chicos, ¿saben qué? Mi respeto No es fácil ser una pasiva ¿Aguien se ha puesto a pensar Lo difícil que es verse bonito Mientras que están cogiendo? Creo que le voy a agarrar al abuelo Estos mames, hacen las peores caras, güey Pero ¿sabes qué? No te quitas El que no brinca, el que no salte El que no brinca, el chulo es madre El güey que quedó conforme El que cambió lo del informe El que no quita la papa También todo el que lo tapa